hola hola cómo están bienvenidos te saluda tu brujita luna young estamos en mi canal de youtube como siempre trayendo predicciones para cada mes predicciones para ti libra para el mes de septiembre pero antes ya lo sabes suscríbete al canal de youtube activa la campanita y tendrás notificaciones cada semana cómo estarás en el plano energético en el plano laboral y en el plano sentimental libra mucha felicidad realización energía que vas a irradiar a todos esto quiere decir que si te sentías mal llegó la curación llegó quizás esa persona que te puede ayudar a que encuentres salidas a nivel de algún problema de salud pero todo está resuelto sobre todo porque tienes una energía súper activada en donde tienes tantas ganas de hacer las cosas que todas las vas a conseguir así que no hay por qué preocuparse yo te veo muy muy feliz así que vamos a ver qué es lo que vas a conseguir porque hay muchas expectativas en tu vida que de alguna manera en tiempos pasados se vieron afectadas partes de tu cuerpo de repente un poco la mente porque sentía mucha preocupación pero esto ya empieza a irse en lo que sí tienes que ponerle y prestarle mucha atención es en el plano laboral en el plano económico tienes la luna así que ya lo sabes esto habla de la incertidumbre que pasa en libra a no sientes que hay alguien que te da una respuesta nadie tiene una respuesta precisa todavía ante lo que has preguntado seguramente vas a pasar por un tema un poquito lento puede ser un mes lento libre en toma de decisiones en cambios de trabajo en ascensos no se van a mover muchas cosas pero esto sabes para qué te sirve para planificar para organizarte para poder encontrar otras oportunidades otras opciones otras personas no te quedarás en más de lo mismo entonces el consejo para ti es muévete ya lo sabes es el mes en donde va a estar paralizado el trabajo va a estar un poco lento cuidado con los gastos no hagas inversiones no prestes dinero puedes tener pérdidas financieras porque porque quizás vas a empezar a hacer gastos que no están para ti y puedes tener un dolor de cabeza muy fuerte este mes porque el dinero ves que se va y que no ingresa así que ya lo sabes si tienes que hacer tú un préstamo pídelo pero si alguien llegue te pide dinero no puedes prestarlo así que alerta y atentos es un mes un poco lento pero no te desesperes en el tema relacionado al amor aquí si las cosas mejoran pero porque mejora porque tú tienes otra visión distinta del tema de las relaciones dice yo voy a sacar adelante mi vida sentimental yo quiero ser feliz es ahí es donde empieza a tallar la felicidad entonces será el mes en donde tu balance se tiene que acomodar más en la parte sentimental ya sufriste bastante ya llega el amor llegan las personas que definitivamente se van a unir contigo ya llega el amor para libra y por supuesto también las satisfacciones porque vas a darte cuenta de que hay alguien que va a empezar a mirar de manera distinta y te va a reconocer como es que tú quieras así que te felicito porque aquí sí vas a encontrar soluciones a todo lo relacionado al corazón este mes un mensaje del tarot de 8cm te habla del apego al pasado cuidado con quedarte atado anclado al pasado esto en el trabajo por eso es que sigues teniendo alguna duda y esa duda no está resuelta porque sigues dándole vuelta a lo mismo así que cierra ciclos es el mes para cerrar ciclos para terminar con cosas que ya no tienes que cargar así que ya lo sabes una vez que empieces con eso darás un salto cuántico a otro destino de trabajo y las preocupaciones se van a alejar pero un poquito de paciencia para ti si quieres más videitos y más consejos ya lo sabes suscríbete al canal de youtube dale click a la campanita para más vídeos y por supuesto te dejo mis redes sociales y mi teléfono de contacto para las consultas con el tarot nos encontramos el próximo mes chao